Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos con Darío Bellerroel, quien es campeón latinoamericano de físico-culturismo y que ahora también nos va a representar en el Mundial. Darío, gracias por venir. Gracias a vos y al canal también 4 por esta invitación y para que la gente sepa un poco del deporte, del culturismo. ¿Cuántos años llevas en esto? Y un año y medio, fue algo que me despertó el año pasado por cambiar mi calidad de vida porque estaba mucho más años antes, hacía alto rendimiento en levantamiento y ya estaba en un proceso de intruyendo gente y bueno, un día agarró mi madre y me dijo que trate de volver a cambiar por mi discapacidad y empecé a ponerme en forma y bueno, salió la oportunidad también de hacer el video musical de César, el cuerpo de sirena y pude estar ahí, ahí y bueno, de ahí, del noroeste, del culturismo, el presidente de la federación, me vio y me dijo que si me animaba a hacer este deporte, que ya tenía una buena base por lo que ya hacía alto rendimiento, lo que era levantamiento. Y le dije que sí y bueno, ahí empezó todo, estuve preparándome tres, cuatro meses y más por el tema nutricional, de las dietas y mi primer torneo fue el fitness verano del 2018 y bueno, pude competir en mi categoría y después bueno, se empezó a ir viendo todos los frutos de a poco en los torneos regionales, nacionales y bueno, el año pasó también fue un sudamericano que se hizo en Curitiba que pude salir subcampeón sudamericano y bueno, y este año me dio la revancha en el latinoamericano. ¿Te empezó a generar problemas de salud en el tema de las pesas? Porque me dijiste por mi calidad de vida también, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo hacía alto rendimiento y le había dejado de hacer de repente por el tema de que estaban de pareja un poco, un poco también problemas de familia pero después bueno, otra vez volví a agarrar ritmo, tema nutricional y más lo hice por mí, por mi calidad de vida y empecé a mejorar otras cosas mejores por mi discapacidad y bueno, de ahí empezó otra vez mejoré mucho más que lo que hacía levantamiento porque cuando hacía levantamiento para discapacidad era una planificación más de fuerza, esto es una planificación más intensa, más de calidad estético más de mejorar postura y me mejoró mi elasticidad, mi forma de pararme, el volumen ya lo tenía porque lo venía construyendo, haciendo el otro deporte, entonces eso hizo que se vea todo lo que se estaba armando y bueno, hace años, ahora con este proceso nutricional que hice también. Un trabajo mucho más integral también, ¿no? Me hablás de lo nutricional, me parece que también tenés que trabajar músculo por músculo de una manera mucho más integral, no debe tener nada que ver un entrenamiento con otro, ¿no? Te dio la base buena, pero... Claro, lo que sí es muy... que el cuerpo tiene que tener, digamos, muy parejo el tema de la parte inferior, superior, la calidad del músculo, más por el tema, bueno, por mi discapacidad acá con la contraplasia, o sea, por talla baja, entonces tiene que estar generando que... arriba del escenario nos subimos con un slip de competencia y bueno, después un bronceado, unas pinturas y tenés que saber posar y dentro, digamos, donde yo compito, se compite en la categoría especial donde puedo competir uno con uno con silla y rueda, que se lo calificas de la parte superior o un amputado, que la parte de la pierna no se le califica, pero la otra parte de la pierna hasta arriba así, o con parales cerebral, o con acondorplasia, que son de la misma categoría mía. Se compiten todo contra todo y bueno, de ahí salen las ocho mejores, hacen posar las ocho poses reglamentales y bueno, después sería la parte rítmica, que te hagan un minuto y medio, que va a armar un tipo coreografía con música y bueno, se suman los dos puntajes y ahí es donde sale el ganador. Decime, el día previo a las competencias, es cierto que hay una actitud muy rigurosa de ustedes, llegan casi deshidratados, tienen que tener una preparación muy especial, las horas previas te hablo, ¿no? Sí, es muy, ya las dos, tres últimas semanas son fuertes porque vas sacando todo el sodio, vas secándote, el estrenamiento ya no es tan fuerte porque ya las energías las tenés justas y ya los últimos días o los últimos tres, cuatro días vas sacando el agua a base de, digamos, todo el sodio que tenés y eso hace que seque bien el cuerpo y unas horas, dos, tres horas antes empezar a comer hidrato, que eso hace que el cuerpo, hace una producción que como un pochoclo se infla y queda todo pegado al pie. Y después, bueno, empezar a comer un poco para tener energía, para poder hacer las poses, seguir haciendo lo rítmico, pero siempre no pasándose porque después tenés que volver a pasar otra vez y tenés que seguir. Lo bueno es que se hacen las poses, después vas atrás, a donde ya no entra el encador, te acostás, ponés las piernas arriba y, bueno, después volvés otra vez a hacer el encador y volvés a hacer las otras cosas porque después una vez que se termina ese premio recién, podés comer, empezás a comer, podés comer un poco de hidrato. ¿Te perdés mucho de peso antes? De peso perdés, pero la masa muscular queda muy magra, tampoco, por eso el volumen se construye a una base de mucho estrenamiento y, bueno, a mí me favoreció de lo que hice mucho tiempo, alto rendimiento y ese volumen que tuve, lo que hice es secarlo en un momento. Después se vuelve a recuperar el peso, pero tiene que ser un volumen magro para estrenar para otro torneo. No podés excederte de peso, tampoco de grasa, porque si no, ya no sería tan magro. Digamos, el tema del cuerpo para volver a hacer el tema de secado. ¿Te exige mucho control médico, Darío, esto? ¿Tenés que estar permanentemente controlado? Porque veo que lo que hacés es riesgoso, digamos, en el sentido de... Claro, porque el tema también, sí, del control médico, el tema de la circulación o el tema del corazón, por el tema de que sacan los sodios, baja el potasio, hay gente que suben a... O sea, los convencionales que son doloros también hacen las posis y salen muy del tema de los calambres y tenés que tener un control. La idea es tener un control, porque yo empecé el año pasado y, bueno, empecé a hacer un control a base, digamos, de los torneos que voy teniendo, porque yo el año pasado empecé con un regional y empecé a subir escalones de a poco, un nacional, el año pasado un sudamericano, y bueno, y ahora se me dio la oportunidad el latino, que cada vez se va subiendo más, y bueno, y ahora prepararnos para noviembre... ¿Cuándo es el mundial en noviembre? Sí, el 9 y 10 en Acapulco. Acapulco, en México. Sí. Va a ser mi primer mundial y, bueno, eso estoy ansioso. ¿Y cómo se banca eso, Darío? Eso nos está apoyando y colaborando del Ministerio del Desarrollo Humano, después, bueno, la gente también que nos ayuda, y algunas veces, algo personal, también nosotros tenemos que trabajar para algunas cosas. O buscar, o algún sponsor o algo, pero el hecho de tener los pasajes con anticipación son más baratos. Ya lo de allá, siempre va el tema de estar con ahí, el tema de las comidas, eso ya es mucho más tranquilo, pero el tema de los pasajes es muy fuerte, es muy fuerte y bueno. Pero gracias a Dios ahora nos están colaborando y las cosas están saliendo de a poco porque se están viendo las cosas que... Desde los técnicos, ¿quién te guía? ¿Quién es tu director técnico, digamos? Tengo un compañero que también viajó conmigo y, bueno, lo hice en hueso, él siempre me está mirando, me guía, y bueno, por lo que yo también estudié, soy preparador físico, pero nunca en esta disciplina muy fuerte, recién con la experiencia que tengo del año, voy ya viviendo cómo lo voy desarrollando. Y bueno, después el presidente de la federación también me manda la planificación de las comidas, porque mucho más de las comidas, el estrenamiento, ya la base ya está fuerte. Solamente tenés que estrenar la intensidad, no es la carga tanto. Pero el estrenamiento de la comida, la nutrición es muy importante. ¿Una dieta muy estricta? Sí, muy estricta. ¿Basadas en qué? En más proteína y los hidratos para tener justo la energía para poder estrenar todos los días. Y cuando tenés una carga de volumen, bueno, un poco más de hidrato para poder estar un poco estrenando y tener la energía para mover. Y vos ya aprendiste a autocontrolarte eso. Y después, bueno, los últimos, un mes antes, empecé a bajar todo lo que es sodio, el hidrato, para empezar el cuerpo a darle una forma más estético, más chupado, más todo. ¿Cada cuánto se compite? Y ahora nosotros, yo, cada tres, cuatro meses. Claro, porque estoy pensando, someter el cuerpo a lo que significa de eso es algo también complejo. Es muy complejo, y nosotros estamos ahora apuntando los torneos más, digamos, que se vean más vistas, porque todos son primera vez también para mí. Hay más torneos, pero yo ahora lo que estoy apuntando fue el latino, que me fue bien, que fue en San Pablo en septiembre, fue el 21, y bueno, tuve la clasificación, y bueno, ahora el mundial. Y después, bueno, se terminaría el 10 de diciembre en Mendoza, que es un nacional, para clasificar a otra federación. Que eso, si Dios quiere, tal vez para el otro año, se puede clasificar a un torneo al Arno clásico, que se lo promueve Arno Sancenegas, que también entra en mi categoría. ¿Y cómo haces? Porque si en noviembre va a estar en el mundial, ¿cómo haces para estar el 10 de diciembre en Mendoza? ¿No es poco tiempo de recuperación? El cuerpo, digamos, una vez que yo esté ahí en noviembre, haga todo, digamos, el tema de la salida, de la competencia, ya vuelvo a hidratarme, o sea, comer los carbohidratos para tener energía, todo, y después cuando vuelva de ahí, vuelvo a volver otra vez, a volver el plan de la alimentación, a empezar a sacar los sodios, todo, y ya sería ese el último torneo durante el año este, para tratar de cerrarlo, y como es un torneo argentino, es un clasificatorio para el otro año. Correcto. ¿Dónde entrenás acá en Jujuy? Yo tengo mi gimnasio, es mi propio gimnasio, yo atiendo a gente, y estreno ahí, y me gusta, porque es mi medio de vida, y es mi estilo de vida, y me di cuenta que me mejoró mucho la salud, y mi condición también me mejoró, y me siento muy bien, me siento muy bien, más el hecho de ir a competir o ganar, y veo que es la calidad que tengo que tener toda mi vida. Aparte está la propaganda, digamos, mostramos los músculos, y decir, vengan a este gimnasio, ¿no? Claro. Así que estamos, me decís que el mundial es en... 9 y 10 de noviembre, en Acapulco. Seguramente te vamos a molestar después para que nos cuentes, digamos, nos vas a mandar un WhatsApp desde allá, digamos, y esperemos que sea para transmitirnos las mejores noticias. Sí, ojalá que salga todo bien, y si no lo sale, por lo menos disfrutarlo con mis compañeros, y con toda la gente que me están apoyando, porque aparte, bueno, se está haciendo una... Tengo una página que también le estoy invitando a toda la gente que si quieren suscribirse o seguirme, el hombre más fuerte del mundo, y bueno, para poder ver, digamos, fotos, porque también se está haciendo un documental, película a base de mi vida, por una producción que se está de Buenos Aires, que le estamos haciendo, y bueno, la idea es generar, digamos, el proceso de mi vida, porque no solamente hice este deporte, ya vengo haciendo muchos años otras cosas, y tratar de decirle a la gente que todo es posible en la vida. Y que sea un ejemplo de superación. Claro, un ejemplo de superación. Ah, de que todo se puede, no hay que quedarse. Sí. Ah, gracias por venir, Darío. No, gracias a vos, y bueno, y saludar a toda la gente que me está apoyando, y bueno, y que vamos a tratar de hacer lo mejor, que es mi primer mundial. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante a toda esta oportunidad, que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.